¡Wow! ¡Está increíble! Esta es la más reciente, el área más reciente. Esta es la más reciente, no tiene mucho que la inauguramos y ahora quedó como la continuidad del área de jóvenes. Pero esta es para los pubertos, ni adolescentes, pero tampoco ya no son niños, entonces no se identifican ni con uno ni con otro, entonces aquí tiene su espacio. Todo está inspirado en Star Wars, todos los murales. No, ese mural de Yoda, por favor, ¿quién lo hizo? El pintor que tenemos se llama Dener Koyi, él es el que ya lleva un año con nosotros porque termina un proyecto y empieza otro, y en este se llevó tres semanas, tres semanas se llevó, y la verdad es que todos los murales están padrísimos y como que te llevan a otros mundos, sí, que eso es lo que buscamos. Este es nuestro albergue, este albergue se hizo gracias al redondeo en Noxo, las dos primeras plantas, y consta de ocho cuartos en total, de los cuales seis de ellos cuentan con dos camas individuales y dos de ellos son familiares, que cuentan con una cama queen y una individual. Todas estas habitaciones son inspiradas cada una en una película. Por ejemplo, este es el cuarto de Mickey Mouse. Las colchas, todo eso también es de acuerdo al tema que les tocó. Los juguetes. Los juguetes, la lámpara, la cortina. El consultorio es de los espacios nuevos que tenemos. Aquí tenemos un espacio cuando venga algún nutriólogo, psicólogo, médico a dar alguna consulta, que ya hemos recibido algunos, y también aquí tenemos todos nuestros medicamentos. Muchos de los medicamentos oncológicos vienen, nos los traen o nos los envían de otros estados de la república, sobre todo del norte del país o del centro, y tardan de dos a tres días en llegarnos, a veces más. Entonces, siempre aquí tenemos un stock para cuando el niño lo necesite, nosotros se lo podamos entregar.